del Centro de la República Mexicana, el día de ayer pude platicar con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, al respecto de cómo va la situación en materia turística en el estado, cuáles son las opciones, cómo se va desarrollando, su opinión sobre el Tren Maya y también incluso su futuro político. Esto fue lo que me dijo. Estamos, por supuesto, en el marco de la 46ª edición del Tianguis Turístico de Acapulco con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, hace un poquito estaba platicando también con toda la gente de Yucatán. Las cifras en materia turística están de no creerse. Sí, la verdad es que como tú sabes, a nosotros nos tocó organizar el Tianguis el año pasado y la verdad es que hemos agarrado una muy buena inercia pospandemia. Para darte algunos ejemplos, algo que nos ha sorprendido, enero de este año es el enero que más turistas nacionales hemos recibido en nuestra historia. El mes de marzo es el mes de marzo que más pasajeros han llegado al aeropuerto de la Ciudad de Mérida de todos los marzos de la historia. Entonces, esto habla de la recuperación que estamos teniendo. Ya no solamente en Mérida, como era antes, sino ahora también un turismo mucho más diversificado que está generando beneficio en otros lugares del estado, como la costa, Valladolid y Zamal, entre otros lugares. Además de todo, no fue nada más recuperación, sino además de todo ya repuntaron esas cifras. Sí, mira, la realidad es que en el tema de desarrollo económico y turismo vamos muy bien. Mientras la economía del país está creciendo al 5.5, en Yucatán ya estamos creciendo al 8.5. Y en el tema de los empleos, pues perdimos 25 mil empleos en la pandemia, pero ya generamos 41 mil, quiere decir que ya tenemos más empleos de los que teníamos antes de la pandemia. Y eso, pues poco a poco se está empezando a sentir en los bolsillos de las y los yucatecos, que es el principal objetivo. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró? Pues mira, la realidad es que nosotros aprovechamos el tema de pandemia y no dejamos de promover a nuestro estado. La verdad es que Yucatán es un estado que tiene muchas ventajas competitivas. El tema de la seguridad, de la calidad de vida, el capital humano, las capacidades que tienen las yucatecos. Y hubieron proyectos que a lo mejor se frenaron durante la pandemia, pero no se detuvieron. Y hoy hemos estado recibiendo inversiones importantes de empresas a nivel internacional, como Amazon con su centro de distribución, Walmart con su centro de distribución, cementeras como Holcim, Fortaleza, empresas chinas, por ejemplo, que hacen cocinas como Wood Jennings, Accentum, una empresa de las más grandes de tecnología de información que va a estar llegando a Yucatán. Entonces, pues este trabajo de promoción a nivel nacional, a nivel internacional, pues la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Oye, ¿cómo van las obras? Hay muchas cosas que finalmente lo estábamos platicando hace un momento. Estaban paradas, pero ahorita ya otra vez está tomando también un buen impulso. Sí, la verdad es que tenemos proyectos muy importantes que estamos trabajando con el gobierno federal. Uno, pues es el proyecto del Tren Maya. Otro, la ampliación del Puerto de Progreso, las nuevas centrales termoeléctricas para Yucatán, el gran parque de La Plancha, que es un parque de 22 hectáreas que vamos a estar haciendo junto con el ejército. Entonces, la verdad es que, pues ahora sí que ya parece que la pandemia la estamos dejando atrás para pasar a una etapa ya de consolidación de los proyectos importantes que vamos a estar haciendo en este gobierno. Y siempre es muy importante el poder combinar las dos cosas. Obviamente, obras sustentables, eso es fundamental, el turismo, las obras, pero tiene que ser todo con sustentabilidad porque es un estado de los más ricos en materia de recursos naturales de toda la República Mexicana. Sí, por supuesto. La verdad es que en Yucatán siempre lo que hemos pedido es que cualquier obra que se vaya a hacer, ya sea de particulares o de gobiernos, siempre cumpla con todos los requisitos, con todos los permisos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues aquí nos vamos a quedar, ¿no? Las obras pueden ser muy buenas, pero si no son sustentables, pues al fin y al cabo no van a ser buenas para las siguientes generaciones. ¿Cómo te llevas con el presidente? Pues mira, la verdad es que tengo una muy buena relación con el presidente. El presidente me ha tratado muy bien, siempre nos escucha, le hemos presentado proyectos, no los ha aprobado y también nosotros de manera recíproca trabajamos muy bien con el presidente y con sus secretarios. Yo estoy convencido que, mira, suficientes problemas tenemos en México para estarnos metiendo el pie los unos a los otros y también estoy convencido que si trabajamos en equipo, como es el estilo que utilizamos en Yucatán, podemos obtener mejores resultados. El tema, ya que ha sido muy polémico, yo platicaba contigo en la edición que fue en noviembre en tu estado, que además de todo fue maravillosa, que salió extraordinaria del Tiengui Turístico allá. Cuéntanos cuál es el punto de vista, cómo lo has visto avanzar, tú sigues estando de acuerdo con esta obra. Sí, mira, yo, el tren me hizo un proyecto que estamos apoyando desde el principio, ¿por qué? Para nosotros el poder tener un medio de transporte rápido y eficiente, que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Quintana Roo, traerlos a Yucatán, que es algo que nos va a generar desarrollo económico y generación de empleos. Se ha hablado mucho del tema ecológico, yo desconozco lo que pasa en otros estados. En el caso de Yucatán tenemos una ventaja, que el tren que viene de Campeche hacia Mérida viene sobre las guías existentes del tren, o sea, es una zona que ya está impactada. Y de Mérida hacia Cancún va sobre la carretera a Progreso, a Cancún, perdón. Entonces, pues son zonas que ya estaban impactadas, entonces, pues por eso no se escucha hablar de un daño ecológico precisamente en Yucatán. Ya los demás tramos, pues la verdad es que los reconozco, porque pues a mí lo que, el trabajo que me toca es el tema de Yucatán, ¿no? Oye, finalmente van a tener presencia, ¿no?, en la Ciudad de México, me parece que eso también es muy bueno. Hay que empezar a acercar un poquito a Yucatán, al centro, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, vamos a estar en la Magdalena Contreras, ahí agradecer al alcalde que nos ha brindado todas las facilidades, y vamos a llevar un programa que se llama Yucatán Expone, vamos a llevar 81 expositores de comida yucateca, de productos yucatecos, guayaberas, en fin, todas las artesanías y todos los productos yucatecos, y lo vamos a estar haciendo en el Deportivo Casa Popular del 27 de mayo al 4 de junio. Entonces, hacer una invitación a toda la gente que nos ve en tu auditorio a visitar, ¿no?, la Magdalena Contreras, Yucatán Expone, del 27 de mayo al 4 de junio. Ahí vamos a estar. Quedo, Mauricio, muchísimas gracias. Al contrario, Paco. Y felicidades otra vez. Muchas gracias. Ah, pero antes, espérame, espérame. Se me iba a ver esta pregunta. El futuro político, ¿le vas a entrar o no? Mira, se ha estado manejando mucho mi nombre. Yo creo que ese es reflejo del trabajo que están haciendo las y los yucatecos, que hoy trabajando en equipo, que es el estilo de trabajo que tenemos en Yucatán, pues nos permite liderar en temas de seguridad. En realidad, seguimos siendo el estado más seguro del país en temas de desarrollo económico, en temas de generación de empleo, cuidado al medio ambiente. Y yo siempre he dicho que un político no puede estar presando en el siguiente cargo. La realidad es que si uno hace bien su trabajo, seguramente va a tener posibilidad de hacer algo adelante. Pasa en cualquier trabajo, ¿no?, de cualquier persona. Si uno es un buen trabajador, hace bien las cosas, tiene un buen desempeño, seguramente tu nombre va a estar para lo que viene. Entonces, en Yucatán lo que vamos a seguir haciendo es trabajar, seguir dando resultados, y pues ya veremos más adelante qué oportunidades se presentan. Pero si te avientarías. Pues mira, yo creo que lo importante es siempre tener la disposición. A mí me gusta mi trabajo, me gusta servir, y si hubiera otra oportunidad, pues por supuesto que la valoraríamos. Ahora, independientemente de que seas tú, pero ¿cómo verías el futuro político? ¿Tendría que ser una alianza? ¿No tendría que ser una alianza? ¿Cómo sería la composición? Pues mira, dentro del PAN hemos platicado internamente este tema. Nosotros sí vemos una alianza de entrada entre PAN, PRI y PRD. Y lo que tendríamos que hacer es que, pues, cada partido sacara sus mejores fichas y buscar, ¿no?, entre los tres partidos quién sería la mejor opción para poder encabezar, pues, un bloque opositor, ¿no?, como se está llamando. Y, pues, yo creo que ahí hay muchas posibilidades, ¿no?, de tener buenos perfiles, gente trabajadora, gente honesta, que pueda también hacer cosas buenas por el país. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Mauricio, muchísimas gracias. Al contrario. Yo tengo que ir con unos huevitos mutuleños. Aquí que los trajo también el gobernador Mauricio Vila y unos taquitos de lechón que están impresionantes. Y la cochinita y la sopita de Lima para rato. Uy, ya, ahorita. Gracias, Mau. Al contrario.